Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes de la región. El nuevo país encargado de conducir a los reguladores de las telecomunicaciones de América Latina es Argentina. Ahora, la Secretaría de Comunicaciones Argentina es el organismo que preside el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, Regulatel. El anuncio se realizó durante la decimosexta reunión plenaria llevada a cabo en Cartagena de Indias, Colombia. Esta semana en Brasil se publicó el reglamento que contiene las condiciones de instalación y operación de las femtoceldas, los equipos utilizados para la obsesión de tráfico de red donde hay mucha demanda, estacional o permanente. Además, posibilitan la mejora de las condiciones de comunicación en espacios con déficit de cobertura. Con el fallo de la Corte Suprema de Argentina, que declaró constitucional la Ley de Medios, el Grupo Clarín ya presentó ante la Autoridad Superior de Servicios de Comunicación Audiovisual su plan de adecuación voluntaria al régimen de licencias que marca la ley. La empresa anunció que, en paralelo, seguirá llevando adelante las acciones judiciales para defender su postura ante el proceso. En México, América Móvil firmó un acuerdo con Canal 22 para permitir que la televisora pública retransmita los Juegos Olímpicos de invierno que se llevarán a cabo en 2014 en Sochi, Rusia. Brasil y Alemania entregaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto conjunto de una resolución sobre el derecho a la privacidad digital como respuesta a las recientes denuncias sobre el espionaje practicado por la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense a empresas, gobiernos y ciudadanos. ¡Suscríbete a nuestro boletín diario Mediatelecom Américas a www.mediatelecom.com.mx!